Somos socialismo, somos Huacara Con gran emoción y alegría, los niños y adultos del sector San Agustín del municipio Huacara recibieron la tarde este jueves al alcalde socialista Gerardo Sánchez para llevar a cabo la inauguración del parque de Bolsillo como parte del plan de gobierno por el buen vivir del pueblo huacareño Gracias señor alcalde, bueno este parque tan bonito Es muy severísimo para los ejercicios, para los niños, para que los niños tengan algo como divertirse, gozar, verdad y uno para hacer su ejercicio todos los días Bueno yo estoy muy agradecida aquí en San Agustín, tantos años viviendo aquí, 42 años que tengo yo aquí viviendo aquí nunca han hecho nada, le doy muchas gracias a Gerardo Sánchez, a todas las comunidades en la unión está la fuerza, esto es un beneficio para todos los niños y para toda la gente mayor y para la gente de afuera tanto como la gente aquí para adentro El primer mandatario municipal manifestó que esta construcción es el inicio de una política de establecimiento de parques y microparques en todas las comunidades de la localidad El plan de gobierno 2014-2018 se plantea como un plan de gobierno donde vamos a transformar por completo cada uno de los sectores El alcalde Gerardo Sánchez sigue comprometido y trabajando para mejorar la calidad de vida del pueblo de Huacar Somos Socialismo Somos Socialismo Somos Volcada Somos Socialismo